¡Adiós! 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 Por eso es que la voz son los salseros, porque sin salseros hay para mí. Es la plensita de San Curse, caballero, porque sin salseros hay para mí. ¿Qué va? Porque sin salseros hay para mí. Una pregunta, una pregunta. ¿Dónde están los salseros y los salseros? Mira, paraíso no hay, paraíso no hay, paraíso no hay, sin paso. Cuando me venden el dedo, yo bailo, paraíso no hay, sin paso. Si no hay un orquesta, si no hay un aval, paraíso no hay, sin paso. Si al pueblo no le canta ni la baila, paraíso no hay, sin paso. Oye, cuantos ricos tienen que arrepantar, paraíso no hay, sin paso. Y esos salseros que van a cantar, paraíso no hay, paraíso no hay, sin paso. Pídeme el salsero, pide lo que hay, paraíso no hay, sin paso. La canta a ti, mael Miranda, paraíso no hay, sin paso. Si aquí la venden, la repartan, paraíso no hay, sin paso. Tú tienes, tú tienes que cantar, paraíso no hay, sin paso. Paraíso, paraíso, paraíso no hay, sin paso. Paraíso, 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 paraíso no hay, sin paso. Oh, yo tengo que cantar, paraíso no hay, sin paso. Pídeme el salsero, pide lo que hay, sin paso. Pídeme el salsero, pide lo que hay, paraíso no hay, sin paso. ¡Pour it, pide lo que hay, sin paso! No hay un chino, no hay un suizo Porque sin salsa no hay paraíso Por eso estamos en el mismo ritmo Porque sin salsa no hay paraíso Si no sonamos un día de la gente no canta Sin salsa no hay paraíso El buque entero baila esta salsa Porque sin salsa no hay paraíso Y si no critica la voz más omiso Porque sin salsa no hay paraíso Para cantar no pido permiso Porque sin salsa no hay paraíso Y el de Puerto Aníbal Pérez que murió bailando Porque sin salsa no hay paraíso Cuando me toquen la tarima quisiera morir cantando Porque sin salsa no hay paraíso Y que me llevo esta la tumba Porque sin salsa no hay paraíso Al son, al son de una rumba Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Gracias por ver el video